Leo Bob, hay un problemita con la caja de conexión en este extremo Eso pensamos, Wendy puede arreglarlo, pero alguien tendrá que venir a buscarnos en barco Con este tiempo, ¿quién va a salir a la mar? Escucha, ya lo sé, tu padre tiene una lancha Eh, bien pensado Papá, papá Leo ¿Puedes rescatar a Bob y Wendy? Se encuentran atrapados en el faro Aún no he reparado la lancha, Leo, acabamos de regresar Tardamos en conseguir los repuestos Y encima se ha ido la luz, es imposible ver nada Yo te puedo alumbrar, y también Lofty, y también Alfred, tendrás luz de sobra Estupendo Vamos a ello, papá Estamos llegando, Bob Todavía no os vemos ¡Allí están! ¡No puedo acercarme más a las rocas! ¡Saltad a la lancha! ¡Vale! ¡Ahora! Nunca creí que cambiar una bombilla sería emocionante Bienvenidos a bordo Aquí hay demasiada oscuridad Lo siento mucho Todo es culpa mía, Wendy Deja que te ayude Gracias, Scoop ¡Vaya! Buen trabajo equipo Bien, todos a casa No podemos quedarnos para ver los rayos, Bob Mejor nos vemos desde el interior del garaje Sí, sí, calentitos Una buena idea, Scoop ¡Ve despacio! ¡Bien hecho, Lofty! ¡Sí! ¿Y podemos montar ya? Bob nos lo prometió Y Bob siempre cumple sus promesas ¿Todavía no han llegado Leo y Mac? No Y la verdad es que me empiezo a preocupar Les voy a llamar otra vez ¿Pero podremos montar en la noria hoy, Wendy? Por supuesto que sí, JJ ¡Ya lo tengo! ¿Queréis jugar a algo mientras esperamos? ¡Sí! ¡Vamos a jugar al escondite! Yo cuento hasta diez y os escondéis todos Uno Dos Tres Cuatro Vamos, Leo, cógelo Seis Ocho, nueve, diez ¡Ya voy! ¿Dónde se han escondido? Diga Leo, ¿dónde estáis? Necesitamos los ganchos y las planchas de metal, ya Perdona, Bob Paramos un ratito y... Nos quedamos dormidos ¿Qué? No te preocupes Que nos pondremos en marcha en cuanto despierte a Mac Pues daos prisa ¡Te encontré! ¡He encontrado a Bob! Yo no me estaba escondiendo, Lofty Pues vale ¡Mac, despierta! ¡Mac! 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 ¡Diez cascos sin que se me caigan! ¡Tachón! ¡Bien! ¡Bien! Leo y Mac ya están en camino Por esto mismo, siempre es obligatorio que llevemos casco en las obras Escuchad Canto la canción de Lofty levanta cosas ¡Bien! Yo levanto cosas por la mañana Y levanto cosas por la tarde Y levanto cosas por la noche Que da paso al día siguiente Porque así es como funciona el tiempo ¡Todos conmigo! ¡Yo! No lo despertaré jamás No debimos acostarnos tarde jugando ¡Eso es! ¡Los robots espaciales! ¡Atención, robot espacial Mac! ¡Bob, el constructor te necesita! ¡Estoy despierto, capitán espacial Leo! ¡En marcha, robot espacial! ¡Tenemos que acudir al rescate! ¡Hiper velocidad máxima! ¡He salvado a Leo de un peligro inexistente! Pero no me gusta lo que ha pasado No quiero que los visitantes del zoo pasen miedo, como Leo y tú Tal vez habría que rediseñar la pasarela Tenemos cristal de seguridad de sobra Podríamos cubrir los lados y el puente ¡Eres un genio, Bob! ¡Os dejaré trabajar! Jenny, casi se me olvida Encontré unos huevos en el otro recinto No pude ver a la mamá Así que tendrás que cuidarlos ¡Qué huevos! ¡Unos huevos muy raros! ¿No te parece, Bob? ¿Qué clase de pájaro entierra sus huevos en la arena? Estos son huevos de dragón de Komodo, Mac Los habrán puesto hace meses y no me di cuenta ¡Un momento! ¿Qué quieres decir? O sea, que no son Los dragones de Komodo son reptiles, Mac Y los reptiles ponen huevos Como los pájaros Ahora necesito trasladarlos a un lugar seguro Están a punto de romper el cascarón ¿Entonces lo que he estado llevando todo este rato en mi pala eran huevos de dragón? Eso parece, Mac Pues si puedo hacer eso También puedo trabajar sin miedo en la isla de los dragones ¿A ti qué te parece, Bob? ¡Claro que puedes! Ahí tienes a tu amiga, Leo Desde aquí arriba parece más simpática ¡Es maravilloso, Bob! Muchas gracias por tu trabajo Y especialmente a ti, Mac Has demostrado que eres muy valiente Al salvar a Leo Y al terminar de esa forma la pasarela A pesar de que te asustaran los dragones Oh, Jenny, no es nada Y ahora quiero enseñaros una cosa muy especial a todos ¡Vamos! ¡Oh! ¡No es una monada! ¿Qué? Si no te gustaban los dragones de Komodo, Mac Ahora que no me dan miedo los veo con otros ojos Me alegro por ti, Mac Y como tú fuiste quien descubrió y salvó los huevos He decidido que lo voy a llamar como tú, Mac ¿Como yo? ¡Gracias! Es un honor que un gran dragón lleve mi nombre Sí, Mac, eso es verdad Y al siguiente macho lo llamaré Bob Bob, el dragón de Komodo ¿Qué voy a decir? Suena bien Scoop también es un nombre muy bonito ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Soporro! ¡Que alguien haga algo! ¡Oh, no! Tranquilo, Rowley Enseguida te sacaremos de ahí ¡Oh, no! ¿Pero qué ha pasado? Es culpa mía Y por no escuchar Leo dijo que no entrara si estaba en marcha Pero yo estaba muy nervioso Y no le hice caso Y ahora está todo roto Lo siento muchísimo ¿Tú crees que tiene arreglo, Bob? Pues claro que sí Sacaremos a Rowley antes de empezar a arreglarlo ¿Puedo ir hacia atrás, Bob? ¡Despacito, Rowley! ¡Despacito! Veamos los daños Los cepillos se han soltado Pero eso es lo que tienen que hacer El puente parece en buen estado Pero vamos a necesitar otra consola Creo que Tutón trajo alguna de más Voy a echar un vistazo Genial Y habrá que hacer algo con tanta agua ¡Dejádmelo a mí! Es otra forma de cerrar el grifo Gracias, Rowley A ver, escuchadme Equipo, ¿podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! ¡Despacito! 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 Esto ya parece otra cosa ¿Pero funcionará? Pues si el puente se resetea solo, no habrá ningún problema ¡Bien! Ha quedado como nuevo Ahora, a conectar las bombas de gasolina, Cartis Tenemos prisa, Cartis Pasaremos ya, si no te importa Es emocionante Vamos a ser los primeros clientes ¡Pero si no han cerrado las ventanillas! ¡Alcaldesa! ¡Las ventanas! ¡Sí! ¡Son eléctricas! ¡Oh, no! ¡Señor Bentley! ¡Cierra las ventanas rápido! ¡Oh, no! ¡Fu! ¡Estoy atascado! ¡Ya está! Cuando lo hayamos llenado de agua filtrada, el tanque estará listo para el nuevo tiburón Me parece que ya debería estar aquí Leo, llévate a Lofty y ve a buscar a los demás Ya me ha tocado a mí Y ese tiburón debe de tener mucha hambre ¡Oh, no! ¡Se hace tarde! ¡Tenemos que llevar a Rayitas al acuario para que le den de comer! ¡Venga, Mac! ¡Ya lo intento! ¡Pues inténtalo más! ¡No! ¡Tal vez llevar a Rayitas de paseo no fue una buena idea! ¡Scoop! ¡Lofty! ¡Leo! ¡Rápido, ayudándos! ¡Le suenan las tripas y las oigo desde aquí! ¡Solo oyes mi motor! ¡No tienes por qué tener miedo de Rayitas, Leo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Es una monada! ¡Y tiene hambre! ¡Hay que liberar a Mac para que podamos llevarla al acuario! ¡Lofty, baja el gancho! ¡Leo, engánchalo a Mac! ¿Rayitas? ¡Tú nada en círculos! ¡Muy bien! ¿Y ahora, equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Oh, qué angustia tenía! ¿Dónde estabais? Fuimos a dar un paseo. Lo siento, Tilly, debimos traerla directamente. Chicos, os presento a Rayitas. ¡Ah, que es una monada! Bien, equipo, metamos a Rayitas en su tanque. ¡Allá va! Muy bien, Lofty. Con cuidado. ¡Ah! ¡Buena suerte! ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? Busco las notas para ver qué hago en una emergencia. ¿Y cuándo llegará el tren aquí? ¡Ahora! ¡Pues haz algo! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡Son muchas cosas para pensar! ¡Venga, Leo! ¡Concéntrate! Vale. Lo primero, debemos parar el tren. ¿Pero cómo? ¡Maglepuno! ¡Aquí, Leo! ¡La vía está rota! ¡Parad el tren! ¡Paradlo ya! ¡Aviso recibido! ¡Alto y claro! ¡Vamos a frenarlo! ¡Vamos a frenarlo! ¡Vamos a frenarlo! ¡Suscríbete al canal! Me he puesto en un gran peligro. Y todo porque no pude concentrarme en un solo trabajo. Pero al final lo conseguiste. Y evitaste un accidente. Pero, ¿qué vamos a hacer con la estación y con la vía? Nos queda algo de tiempo antes de que el tren haga su primer viaje. Así que, equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacad vuestros billetes y tenedlos a mano, por favor! ¡Hala! ¡Cómo va de rápido! ¡Flipante! Bob, ¿por qué no estás en el tren? Perdí el billete. ¡Bob! ¡Vale, Lofty! ¡Empecemos con las cabezas del dragón! ¡Está hecho! ¡Muy bien, Lofty! ¡Muy bien, Lofty! ¡Ya está! ¡Terminado! ¡Gracias, Lofty! ¡Borrenas! ¡Borrenas! ¡A que es alucinante! ¡Súper flipante! ¡Los dragones son lo mejor! ¡Los cuerpos están terminados! ¡Ya solo quedan las colas! ¡Bob! ¡Lofty! ¡Esperad! ¡Los pilares van a ceder! ¡Lofty! ¡Apártate! ¡Despacio! ¡Pero, Bob! ¡Es que la cola va a caer! ¡Tranquilo! ¡Yo la cojo! ¡Leo! ¡Abajo! ¡Rápido! ¡Utralón! ¿Pero qué ha pasado? Lo siento. Me hice un lío con los planos y no comprobé los pilares. Supongo que no quedaron bien sujetos con el hormigón. No. Ha sido culpa mía. Las zanjas no eran lo bastante profundas. Scoop, ya sé que los pilares no molan tanto como los dragones, pero... Son igual de importantes. Ahora ya lo sé y... No hice bien mi trabajo. Y lo siento mucho. ¿Pero qué vamos a hacer, chicos? La fiesta de cumple de JJ es mañana. Trabajaré toda la noche para arreglarlo. Eso es exactamente lo que tendremos que hacer, Scoop. Así que... Escuchad. Equipo, ¿podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! ¡Apagamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú primero, Jota Cota! ¡Es tu cumpleaños! ¡Pues allá voy! ¡Venga, Jota Cota! ¡Qué guay! Muy bien, Scoop. Tú tendrás que sujetarte. Necesito que te quedes quieto y aprietes los frenos. ¡Cuenta conmigo, Bob! Lofty, baja tu gancho cuando te diga. ¡Sí, Bob! ¡Vale, Lofty! ¡Bájalo ahora! ¡Marchando! ¡Súbenos, Lofty! ¡Bob sabe montar dinosaurios como si fueran caballos! ¡Lo conseguimos! ¡Casi! ¡No hemos terminado, Lofty! Ahora tenemos que darnos prisa en terminar el Dino Parque. ¡Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, Podemos! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! Alcaldesa Madison, estamos casi listos para que visite el Dinoparque ¡Excelente, Bob! Tengo muchos deseos de disfrutarlo Y yo también, ya que las bestias del Cretácico poseen un interés especial para mí Sobre todo nuestro maravilloso triceratops Las maquetas de Ciudad Valle no se mueven Uy, perdón, he olvidado una cosa, solo será un minuto Vale, chicos, hemos terminado ¡Todavía no! ¿Eh? ¿Por qué no le suenan los rugidos? Quizás se haya roto por la caída Y la alcaldesa está aquí, no hay tiempo para arreglarlo ¡Esperad! Conozco a alguien al que se le da muy bien rugir ¿Quién es? Oh, perdone por la espera, alcaldesa No pasa nada, Bob Me alegro de que lo hayáis terminado a tiempo Adelante Es impresionante ¿Qué están haciendo, Bob? Se llama Snowboard, Scoop Parece divertido Ojalá yo pudiera hacerlo ¡Eh! Cuidado, Scoop Barrenas Perdona, Leo No ganaré el primer premio del Festival Invierno en Primavera con un muñeco de nieve sin cabeza ¡Oh! Me encanta invierno en primavera Es mi fiesta favorita de Ciudad Primavera No entiendo este empeño por celebrar siempre el invierno con una fiesta Yo prefiero estar en la playa en un caluroso y soleado día Me encanta ir a la playa ¿Nadas en el mar? ¿Juegas con la pelota? Construyo castillos de arena ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡A la Bob! ¡A que los no mohar mola, mogollón! Sí, mola Ah... Demasiado Pues espera a ver nuestro espectáculo para el festival de esta noche Es que lo vais a flipar Ah, vale Eso suena bastante flipante ¡Oh! ¡Perdona, Bob! ¡Hola, equipo de Bob! ¿Habéis venido a hacer Snowboard? ¡Oh, sí! ¡Podemos, Bob! ¡Por favor, por favor, por favor! Bueno, no hemos venido a eso, Skye Debemos terminar el telesilla Os llevará a la cima de la montaña Para que no tengáis que escalar la ladera cada vez que bajáis ¡Guay! ¡Qué pasada! Si sale según el plan Y no veo ninguna razón para que no Habremos terminado el telesilla antes del espectáculo de esta noche Así tendréis tiempo para practicar la bajada ¡Oh, super! Gracias, equipo de Bob Hasta entonces habrá que subir por la ladera andando ¡Venga, chicos! Bien, equipo Vamos a construir la estación de la cima donde los pasajeros se bajan del telesilla Luego colocaremos el cable para las sillas Antes de que nos resfriemos Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podremos! Vamos todos a formar un equipo sin igual Mano a mano trabajar como hermanos de verdad Todos a cantar, genial, todos a animar Vamos juntos a ayudar en honor a la mitad Somos un gran equipo Todos a animar, genial Gran trabajo, equipo Un descansillo ¡Hola, Bob! ¡Hola! El telesilla tiene una pinta estupenda Por eso te has ganado una lección gratis de snowboard Pues, verás... ¡Vamos, Bob! Vale, no será tan difícil, ¿no? Hemos llegado, señora Gracias, Philip Alcaldesa Madison En nombre de los cohetes de Ciudad Primavera Nos gustaría nominar a Betsy como la primera heroína de la ciudad Gracias, Mila Gracias a todos Añadiré a Betsy a la lista Creo que debería ser mi padre Él es el mejor ¿Cartis? Sí Gracias, Leo Bob, ¿tienes algún candidato? ¡Alcaldesa! ¡Alcaldesa Madison! ¡Míreme! ¡Se hace el mogollón de cosas! ¡Scoop! ¡Cuidado! ¡Acabamos de poner eso! ¿Qué le parece, señora? Pues aún no ha visto nada ¡Scoop! ¡No! ¡Para! ¡Ay, madre! ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? ¡Scoop! Al perforar, te has cargado el cable ¡Oh, Bob! ¡No quería hacerlo! ¡Lo siento mucho, alcaldesa Madison! ¡Pero esto es terrible! ¿Qué pasará ahora con la ceremonia? No se preocupe, alcaldesa Nosotros lograremos arreglarlo a tiempo ¿Wendy? Hay demasiados daños No estará listo hasta mañana sobre esta hora De acuerdo En ese caso, si queremos luz y sonido Vamos a tener que utilizar los generadores Wendy, Leo, Mac Quedaos y colocad de nuevo las baldosas Mientras Scoop y yo vamos al taller Bien, escuchadme ¿Equipo, podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! ¡Oh, menos mal que tenemos a Bob! Alcaldesa ¿Huh? ¿Eh? Probando, uno, dos, uno, dos. Su turno, alcaldesa Madison. Damas y caballeros, chicos y chicas, y máquinas. Es para mí un gran honor anunciar el nombre de nuestro primer héroe. Alguien a quien conocéis, si queréis. Alguien que ayuda a toda la ciudad y que siempre está cuando le necesitas. Y ahora vamos a desvelar quién es nuestra primera estrella dorada. Gracias. ¡Bob, el constructor! Fijaos qué tamaño. ¿Hemos venido a ver la tele? Oh, no, Mac. Maimun tiene un trabajo muy especial para nosotros. Así es, Bob. Necesito una plataforma de lanzamiento. ¿Y qué vas a lanzar? Hay una pista. ¡Un cohete! ¡Mirad! ¡Pero de los de verdad! ¡Y va a ser la bomba! ¡Ciudad Primavera entra en la era espacial! Así es. May quiere batir el récord de lanzamiento al espacio del cohete más pequeño del mundo. O sea, un cohete de verdad. ¡Nos dejas verlo! ¡Nos dejas verlo! Es muy impresionante, May. Lo hemos llamado Estela. Y solo mide tres metros. ¡Hola, Estela! Si no puede hablar, Mac. Lo saludo por educación. ¡Por mi gancho! ¡Un cohete espacial de verdad! Desde que era una niña he tenido un sueño. Lanzar mi propio cohete. Y esta noche, mi sueño se hará realidad. Nunca pensé que podría llegar a ver un cohete de verdad. ¡Qué ganas! ¡Cuidado! No te acerques mucho, Lofty. Estela es una máquina, pero también es súper delicada. Lo siento. Bueno, May. Cuando Estela haya despegado, ¿cómo sabrás si ha llegado al espacio? La seguiré con esta aplicación que he diseñado. Si Estela alcanza los 100 kilómetros de altura, llegará al límite del espacio exterior. Pero, ¿y cómo va a volver luego? Estela caerá a la tierra, Mac, y usará un paracaídas para amortiguar el golpe. Eso es exacto, Wendy. Mira. Pero necesitamos buen tiempo para lanzarlo. Ahora el cielo está azul, pero el pronóstico para mañana es muy nublado. Por esa razón tengo que lanzar a Estela esta noche. No hay problema, May. Lo tendrás listo. Vale, chicos. Primero, cavaremos un gran hoyo aquí mismo para protegernos de la ignición del motor. Luego, montaremos la plataforma con una torre que mantendrá a Estela anclada en su sitio. Y después cubriremos toda la zona con hormigón. Además, colocaremos unos chorros de agua para enfriar el metal cuando Estela despegue. ¿Entendido, chicos? Eh, Lofty, ¿me escuchabas? Sí, sí, Bob. Hormigón, agua, despegue. Y tú tendrás el trabajo más importante. Colocar a Estela sobre la plataforma. ¡Oh! Yo voy a llevar a Estela hasta la plataforma. Lofty. Uy, perdóname, May. Tendré mucho, mucho cuidado. No te preocupes, Estela. Conmigo estarás lista para el lanzamiento. Estela no puede hablar, Lofty. No quiero que le pase nada a Estela. Estará a salvo conmigo, May. Sí, de acuerdo, Bob. Os dejo, entonces. Vale, chicos. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué le voy a decir a la alcaldesa Madison? Pensará que es absolutamente... ¡Fascinante! Si no me equivoco, eso es parte de un odómetro romano. Ven a verlo, Bob. Te va a gustar, es muy interesante. El odómetro se usaba para medir distancias. Es igual que mi medidor láser. En lugar del láser, usaban una ruedecita para medir las distancias. Tardarían siglos. Sí. En la época de los romanos no había máquinas para el trabajo. Solo se usaban herramientas hechas a mano. Boleas, grúas... ¡Es increíble! ¡Eh, Scoop! ¡Qué pena estar en la obra y no poder construir nada! ¡Oh, Bob! Todo es culpa mía. Y no puedo ayudar a los arqueólogos porque usan unos cepillos muy pequeños y yo soy una... ¡Máquina grande y torpe! No importa, Scoop. Estarías mejor sin mí como los romanos. Las máquinas grandes hacen grandes errores que además quedan a la vista de todos. Pero yo no podría hacer nada sin tener máquinas como tú. ¿De verdad? Sí. Ellos no piensan que has cometido un error y están muy contentos. ¿Sabes? No se encuentran ruinas romanas a diario. Un segundo. ¿Qué pasa, Bob? Que tengo una idea. Scoop, reúne al equipo. Bien, chicos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Pues, menos mal. Me aburría como una grúa de carretera. Todo el mundo quiere ver la excavación. Así que ahora vamos a construir un mirador para el público. ¡Sí, Bob! Y, Scoop, necesitaremos que nos eches una mano porque esto hay que hacerlo muy rápido. Bueno. ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Qué ganas tengo de ver el odómetro! ¿Dónde está el señor Bentley? Y que alguien me diga qué ocurre aquí. Por aquí, alcaldesa Madison. Pero esto no es un rascacielos. No, claro que no. Es mucho más interesante que eso. Son las ruinas de un fuerte romano. Venga a verlo. Un regalo para Bob. Bueno, ¿es todo lo que necesitamos para el decorado navideño? Sí, el resto ya está allí. Pues vámonos. Tengo ganas de empezar a currar. Sí, la decoración de Navidad es guay. De acuerdo, de acuerdo. Ya nos vamos. ¡Lofty! ¡Nos vamos! ¡No tardes mucho! ¡Ya está! He terminado con la decoración. ¡Mmm! ¡Cómo me gusta la Navidad! ¡Mmm! ¡Hay adornos por todas partes! ¡Oh! Salvo en casa de Bob. Ahora ya sé qué regalo de Navidad le puedo hacer a Bob. ¡Oh! Pero primero tengo que ayudarle con el trabajo. Después volveré y le prepararé un bonito regalo. ¡Mmm! ¡Por mi gancho Keilu! ¡Las baldosas! ¡Y los regalos para el árbol! ¡Y los rayos láser listos! Bob, ¿está preparada la base del árbol? Sí, todo listo para montar el decorado. Ahora solo falta el árbol de Navidad. ¡Ah! ¿Y dónde está el árbol de Navidad? Yo traigo uno bastante grande. ¡Hala! La alcaldesa encenderá las luces del árbol esta noche. Así que... ¡Equipo! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar como hermanos de verdad. Todos a cantar genial, todos a animar. Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad. ¡Somos un gran equipo! ¡Vamos a animar genial! ¡El árbol es muy grande! Y el suelo parece hielo de verdad. ¡Este decorado va a ser guay! ¡Hola, Lofty! ¿Eso es para el decorado? No, Safi. ¡Es para Bob! ¡Y me muero de ganas de dárselo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Oye, Lofty. Bob y Leo están con las máquinas de nieve. Así que, ¿me ayudas a colgar las luces? Pues claro. Pero antes voy a dejar ahí este regalo. ¿Has oído eso? ¡Va a haber máquinas de nieve! ¡Qué pasada! ¡Ah! ¡Quítate el Feb! ¡Se está moviendo en mi pala! ¡Ten cuidado, escufrena! ¡Uf! ¡Menos mal que se ha ido! ¿Qué ocurre? ¡Que me caigo! ¡Socorro! ¡Tranquilo, Lofty! ¡No te vas a caer! ¡Cálmate! ¡Avanza lentamente hacia adelante! ¡Ah! ¡No puedo avanzar! ¡Las ruedas de Lofty no tocan el suelo, Bob! ¿Qué podemos hacer? Es una pena que no podamos subirle como a un pez. ¡Un momento! ¡Eso me ha dado una idea! ¡Lofty! ¡No te muevas! ¡Haz exactamente lo que yo te diga! ¡Scoop! ¡Avanza lentamente para que tu pala delantera quede bajo el gancho de Lofty! ¡Ajá! ¡Lofty! ¡Deja caer tu gancho para que Scoop lo coja! ¡Wendy! ¡Leo! ¡Id con Scoop y unid el gancho de Lofty a la base del piloto! ¡Socorro! ¡Todo se hará bien, Lofty! ¡Listo, Bob! ¡Vale! ¡Ahora apartaos! ¡Bien, Lofty! ¡Comienza a tirar de tu gancho muy despacio! ¡Así! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Y ahora avanza, pero con mucho cuidado! ¡Sí! ¡Bien hecho, Lofty! ¡Gracias, Bob! ¡Lo siento, Lofty! ¡Nunca debía hacer el tonto en el río! ¡Puse a Lofty en peligro y perdimos parte del puente! ¡Ahora no habrá carrera! ¡No te preocupes, Scoop! ¿También has encontrado la solución? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Cuando dijiste que subiéramos a Lofty como un pez! ¡Y es exactamente lo que hemos hecho! ¡Salvo que Lofty no tiene dientes afilados ni pinchos en la espalda! ¡Terminaremos el puente a tiempo si todos trabajamos juntos! ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Terminaremos! ¡Gracias! ¡Así que subiéramos, George! ¡Ahora no tiene dientes de la salchón! ¡Porrinos! ¡Atrás! ¡Cuidado con ese pingüinito! Creo que se te escapa uno, Scoop. ¡Oh, por ahí no! ¡No! ¡No te acerques a la carretera! ¡Quieto! Menos mal que la alcaldesa Madison no puede verlo. Tú tranquilo, Scoop. Falta mucho para que vuelva. En cuanto reparen el cristal, nos llevaremos a estos pingüinos de vuelta al zoo. ¡Oh, por ahí no! ¡Eh! ¡Vuelve al estanque! ¡Eh, tú! ¡No! Bienvenidos a la Sartén Volante. La mejor comida con las mejores vistas de Ciudad Primavera. ¿Qué les apetece tomar hoy? Este edificio. Sí, sí. Me parece que se mueve. ¡Exacto! Es un moderno restaurante giratorio. Podría decirse que es un magnífico milagro de la ingeniería. ¿Le apetece un rico haggis de siervo? ¡Oh, me estoy mareando! ¡Oh, cielos! Será mejor que acortemos la visita y regresemos al ayuntamiento. Esto está siendo un completo desastre. Y usted me dijo que todo saldría bien. ¿Y si le invitamos a un helado? ¡Oh, ojalá la piscina ya esté terminada! Esto me recuerda a mi viaje a la Patagonia. Y Bob, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién es el responsable de este... Imperdonable. Este... Irresponsable. Circo. Siento mucho todo este alboroto, alcalde Snail. ¡Saltarrocas! ¿Disculpe? ¡Pingüinos saltarrocas! ¿No le parecen extraordinarios tan alegres y divertidos? ¿Cómo? ¡Sí, muy bonitos! ¿Cómo sabía que me encantan los pingüinos? Bueno, pues eso... ¡Qué sorpresa más maravillosa, alcaldesa Madison! ¡Muchas gracias! ¡Nos gusta complacer a los invitados! ¡Hola, Bob! Resulta que al invitado especial de la alcaldesa le encantan los pingüinos. ¡Ah, claro! Y por eso la alcaldesa lo ha organizado para que usted vaya al zoo a inaugurar oficialmente el recinto de los pingüinos. ¡Exacto! Había pensado que fuera el punto culminante de su visita. ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¡Venga! ¡Vámonos ya! ¿A qué esperamos? ¡Scoop, eres tú! ¡Barenas! ¡Seguro que a mí me van a poner un cero! ¡Scoop! ¿Dónde te has metido? ¡Muy bien, Mac! ¡Estás fenomenal! ¡Te pongo un 10! ¡Yupi! ¿Qué? ¡Un 10! ¡Scoop! ¡Justo al que estábamos buscando! ¡Oh! 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 ¡Scoop! ¡Scoop! ¡Estás ahí! ¡Hola, Scoop! ¡Ah! ¡Eh! ¡Scoop no está aquí! ¡Ya! Entonces, ¿con quién hablamos? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Scoop! Solo necesitabas una luz nueva. Pero mírate ahora. ¡Lo siento! Quería sacar un sobresaliente. Ahora me pondrán un cero. Bueno, eso está aún por ver. ¿Podemos arreglarlo? ¡Sí! ¡Podemos! ¡Scoop! ¡Gracias! Lo hemos dejado nuevo ¡Genial! ¡Bien hecho, Scoop! De acuerdo ¿A quién le toca ahora? ¡Oh, no! ¿Lofty? ¡Te toca! No, no puedo No quiero que me examines Tengo miedo No tengas miedo, Lofty Tú eres más valiente que yo Que yo soy más valiente que tú Que nos examine a los dos Gracias, Scoop Haré dos exámenes mecánicos Motores, por favor Más rápido Acelera Muy bien Profundidad del dibujo correcta Forma perfecta Bien Luz de emergencia, por favor Más alto Un poco más Gracias A ver Tubo de escape ¡Gracias! Sí Sí Y sí ¿Vale? Pues ya está He terminado los exámenes ¿Qué he encontrado? ¡Una manzana de caramelo! ¡Otra golosina! ¡Guay! No lo entiendo Se suponía que la araña ¡Ah! ¡Ay! Esta entrada va a ser Súper guay ¡Ah! ¡Oh! ¡Bob! ¡Wendy! ¡El fantasma ya ha llegado! ¡No me deis las gracias! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? Pues parece un fantasma ¿Qué está ocurriendo? ¡Es el fantasma! ¡El fantasma! ¡Ah! 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 ¿Pero qué he hecho? ¡Ah! ¡Que viene el fantasma! ¡Apartaos todos! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡No ha sido culpa mía! ¡Yo lo arreglaré! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Soy un cazafantasmas! ¡Buen trabajo, Lofty! Lo siento mucho, Bob. No debí soltar al fantasma, pero es que estaba asustado. Y ahora te has comportado como un valiente. Estoy muy orgulloso de ti. ¡Gracias, Bob! He colocado nuevos cables para anclar al fantasma ahí hasta que lo coloquemos. Y será mejor que quitemos la caja de en medio. Pues necesitarás esto. ¡Cartis! ¡Eran tus llaves las que hacían ruido! ¡Pero, Lofty! ¿Por qué te guijas tanto? Esos golpes repentinos me ponen nervioso. Ya te dije que no me gustan los ruidos demasiado fuertes. Nosotros construimos, excavamos y derribamos, Lofty. Siempre estamos haciendo ruidos fuertes. Por eso mismo no dejo de pensar en la chimenea y en la gran explosión. ¡Que va a ser súper potente! Como... ¡Fatabum! O algo así. Por favor, deja de hacer eso. Vale. Y bajito... ¡Fatabum! Sigue sin gustarme en nada. Sigue sin gustarme en nada. ¿Estás bien, Lofty? Sí. No... Bueno... La verdad es que hoy estoy un poco nervioso, Leo. Y alguien me lo está poniendo muy difícil. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo ahora? Estoy usando el tatatatá, como me han dicho. ¿Te refieres al martillo? ¡Me encanta el tatatatá! Sí... Se te nota. Uno entra, otro sale. Bien ejecutado. ¿Y qué hago con las vigas, Tuton? Volveré a por ellas, Lofty. De momento, déjalas en una fila. ¡Scoop! ¡Ya está bien! ¡Ya no he hecho ese ruido! ¡Ahora ha sido Tuton! ¿Os parece mucho ruido? ¡Pues recuerdo cuando atravesé Islandia con la única compañía de un volcán enfadado! ¡Aquello sí que era ruido! Creo que iré a trabajar donde haya menos jaleo. A ver si Bob y Wendy necesitan ayuda. ¡Y Scoop el demoledor va a tirar abajo un par de paredes más! ¿Bob? ¿Bob? ¡Wendy! Equipo de Bob, esto no es lo que yo llamo Super Tirolina. Bueno, Skye, hemos tenido un pequeño problema, pero... ¡Es que queremos hacer la tirolina más larga y emocionante! ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Colocando el cable en ese árbol. Parece bastante fuerte, aunque tenemos que asegurarnos. ¡Eso suena fantástico! No queremos dañar el árbol, así que podríamos... rodearlo con el cable en vez de usar tornillos. ¡Esa puede ser la solución! ¿Pero cómo se subirá la gente? Por una escalera hecha de madera. Me parece super genial y muy rústico. ¡Me encanta! ¡Es super guay equipo de Bob! ¡Qué gran modo de comenzar mi programa de ejercicios al aire libre! ¡Oh, no! ¡Me llama mi tutora! Y si lo hace es porque debo de haber sacado muy mala nota. ¡Contesta, Leo! ¡Tengo que saberlo! ¡Tengo que saberlo! Diga, soy Leo. ¿Sí? ¿De verdad? ¡Vaya! ¡Gracias! Sí, de acuerdo. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡He aprobado! ¡Y con notaza! ¡Genial! ¡Eres el mejor! ¡Muy bien, Leo! ¿Sabes, Leo? Bob tuvo que hacer el examen tres veces hasta que aprobó. Y mira lo bien que lo hace ahora. Tienes razón, Leo. Se necesita estudio, práctica y mucha imaginación para ser un buen constructor. Entonces no dejarás nuestro equipo. ¿Verdad, Leo? No. Creo que no, Lopi. Me vais a aguantar mucho tiempo. Vale, chicos. Debéis cumplir la promesa. Seréis los primeros en probar la tirolina. Bueno, ando mal de tiempo. ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! Sí, será como... ¡Ya sabes! ¡Guay! ¡No hay que tener miedo! ¡No hay que rendirse nunca! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ay! Segunda ronda. ¡Lanzamiento de disco! ¡El que lo lance más lejos, establece el récord! ¡Uuuh! ¡yeah! ¡Ya! ¡Eso lo superó con los ojos cerrados! ¡Tal vez deberías haber probado con los ojos abiertos! ¡El ganador es Max! ¡Y además por mucho! ¡Un cucharón! ¡Me estoy poniendo rojo! ¡Tú siempre estás rojo, Max! ¡Bien hecho, Max! ¡Máquinas! ¡Os necesito aquí a todos, por favor! ¡Enseguida vamos, Bob! En cuanto establezca un nuevo récord... ¡Y la ronda final! ¡La carrera hasta el árbol! ¡Señores, enciendan los motores! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¡Sí! ¡Es como dice Skye! ¡No hay que rendirse! ¡No hay nada que me detenga! ¡Casi me atiza! ¿Pero qué ha pasado? ¡Scoop! ¿Qué has hecho esta vez? Lo siento, Bob. Solo quería ser como Skye y romper un récord. Desde luego, algo sí que has roto. ¡Ay, madre! ¡La carrera comienza dentro de una hora! ¡Y aún no hemos terminado el puente! ¡Oh, no! ¡Barrinas! El juego aún no ha terminado, equipo. Podemos arreglar esto si aportamos lo mejor que sabemos. Lofty, necesito tu increíble altura y fuerza. ¡Cuenta con ello, Bob! Y, Mac, necesitaré tu potente volquete. ¡Todo tuyo! ¿Qué te ocurre, Scoop? Que le he estropeado la divercarrera a Skye. Y que no soy bueno en ningún deporte. ¿Y, Scoop? Sí, Bob. Tú eres nuestra estrella todoterreno. Necesitaré tu rapidez y tu gran poder de excavación. ¡Sí, Bob! Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Ese es el espíritu deportivo! ¡Buen trabajo, Vaquero! ¡Ha sido súper ruidoso y súper guay! ¿Sabes, Bob? A lo mejor yo también soy una máquina pura sangre. Aquí vienen. ¿Listo, Leo? Es tu oportunidad para ser un cowboy. Échales el lazo a los caballos. Es que... yo... Pues vienen a toda pastilla. No te preocupes, me crié con caballos. Escucha lo que vamos a hacer. Lofty, tienes que extender tu brazo hidráulico al máximo y todo lo rápido que puedas. Vamos a hacer una barrera para dirigir los caballos hacia su prado. ¡Tienes que ir más rápido! ¡No va a darnos tiempo a pararlo! ¡No va a darnos tiempo a pararlo! ¡Hala! ¡Por mi gancho! No sabía que te habías criado entre caballos, Wendy. ¡Ah, sí! Me pasaba el día entre caballos. En los de madera del tío vivo. ¿Qué? Bueno, Bob, has sido inteligente al conseguir que vuelvan los caballos. A ver si se te ocurre otra idea para que vuelvan a sus establos antes de que anochezca. El truco está en trabajar duro y no rendirse jamás. Construiremos los establos aunque tardemos toda la noche. Oh, Mac. Menudo lío he montado. Los establos ya estarían terminados si no fuera por mi culpa. Un cowboy no asustaría a los caballos. Si al menos pudiera hacer algo para compensar mi fallo... Bien, este es el plan. Wendy y Lofty se quedarán aquí conmigo para reconstruir los establos. Leo, tú llévate a Scoop al garaje. Que por lo menos alguien durma esta noche. Seguro que no serán los caballos. Tanto correr y ahora no tienen un lugar donde poder dormir. Estarán demasiado cansados para la carrera de mañana. ¿No tienen un lugar para dormir? ¡Espera, Bob! ¿Vale? No, Pilchard, no es para ti. Buenas noches, Mac. Buenas noches, que duermas bien. Y asegúrate de que has echado el freno. Gracias por cederles vuestras plazas, chicos. Tenías razón, Leo. Es que nuestro garaje es casi como un establo, pero grande. Sí. Tres plazas para tres caballos cansados. Tres cubos de avena y tres cubos de agua. Nadie sabía. Era que algo extraño los acechaba desde el bosque. Y entonces, ¿qué pasó, Leo? ¡Ya estáis viendo la hoguera! Ese debe de ser Leo. Y entonces rugió y gimió en la oscuridad. Sus ojos eran tan grandes y brillantes que podían cegarte. Y su grito era tan aterrador. Que el pelo se te volvía blanco. ¡En un instante! No me gustan esos ruidos. Venga, no seas tonto, Mac. Encienda los faros si tienes miedo. ¡La criatura! ¡Rápido! ¡Subid todos a Betsy! ¿Y si se nos vuelve el pelo blanco? No digas tonterías. Y soltadme la mano. Los dos, por favor. Te he agarrado solo para tranquilizarte. Deberíamos quedarnos hasta que las luces se hayan ido. ¿Quieres que te coja de la mano, Leo? ¡Aaah! 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 ¡Rip, no! ¡Aaah! ¡No! ¡Aah! ¡Es velante! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Socorro! ¡No os bajéis! ¡Nos volvemos a casa! ¡Abruchaos los cinturones! ¡No haré ni una parada! ¡Oh, no! ¡Leo, no te vayas! ¡No me dejes aquí rodeado de bichos! ¡Hola! ¿Y qué estás haciendo tú aquí? ¡No es normal que estamos en casa! ¡Qué miedo he pasado! ¿Y tú, Dizzy? ¿Dónde está Dizzy? Creí que iba detrás de ti. ¡Pues no está! ¡Debemos volver a buscarla! ¡Pero es que tengo miedo! ¡Vamos a despertar a Bob! ¡Bob! ¡Despierta! ¡Bob! ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Bob! ¡Hemos hecho una estupidez! ¡Y hemos perdido a Dizzy! ¡Lo sentimos mucho, Dizzy! ¡No nos dimos cuenta de que no estabas hasta que llegamos al taller! ¿Estás bien, Dizzy? ¡No te preocupes, D11D! ¡Yo te salvaré del malvado robot espacial! ¡Ay, Leo! ¡Leo, ten cuidado! ¡Shh! ¡Bob, estamos rodando! ¡No temas, D1! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué está haciendo? ¡Está actuando! Haciendo el tonto, diría yo. No debería estar ahí arriba. ¡Es peligroso! ¡Viu! 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 ¡Cuidado con el cohete! ¡Oye, Leo! Ese cohete no está hecho para una persona de tu tamaño. Es solo para robots pequeños. Vamos a bajarte, pero no muevas ni un músculo, ¿de acuerdo? ¡Estoy en la peli! ¡Tengo que moverla! ¡Leo! ¡D11D! ¿Estás bien? Sí, creo. ¿Seguro que no te has hecho daño? Seguro. Pero mira cómo ha quedado el cohete. Este parece el final de D11D. ¡Guay! Oh, perdón. Y el final de mi película. ¡Oh, no! Lo siento mucho. ¿Estás mejor? Estoy bien. Pero ya nunca veré robots espaciales 3. Ni la veré yo ni nadie. A no ser que se nos ocurra la forma de arreglar a D11D. Eh, ¿construimos un nuevo D11D? El D12D. Es imposible. Tardaríamos muchos meses en crear un robot nuevo para la peli. Bueno, y si limpiamos bien a D11D, le ponemos ruedas y lo movemos con cuerdas. El público vería las cuerdas y eso no queda bien en un robot espacial. Oh, pobre Safi. Jamás conocerá a su robot favorito. Eh, un momento. Safi sabe hacer los ruidos de D11D a la perfección. Y ella es del mismo tamaño. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Leo? Eso creo, Bob. Wendy, ¿podrás arreglar el cohete y el decorado si Leo y yo resolvemos el problema de D11D? ¿Con la ayuda del equipo, claro que sí? En ese caso, solo diré una cosa. ¡Acción! ¡Que nadie se mueva! ¡Tenemos que desconectarlo! Y luego, apagar esos fuegos. ¡Ya está! Oh, ahora es seguro. Mac, no deberías acercarte a nada que eche chispas. Lo sé, lo siento, he destrozado el decorado. Yo también lo siento. No sé por qué las unidades pirotécnicas apuntaban hacia abajo. Es culpa mía, lo siento. Le di un golpe a la barra y no miré si las luces habían cambiado. Porque quería conocer a mi héroe favorito. Eso es un gran desastre, Bob. Necesito rodar la última escena de la peli hoy. No te preocupes. Podemos solucionarlo como Rayo Mac valiente. ¡No nos quites ojos! MÚSICA ¡Gracias! Todo arreglado, pero me temo que el soporte del bloque de pisos está dañado ¡Yo puedo sostenerlo! Pero Mac, Rayo, ¿es tu héroe favorito? ¿Acaso es que no quieres verlo en acción? Sí, pero no me importa, por mi culpa se estropeó el decorado ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Y... ¡Acción! Y una vez más, he ganado al malo y salvado al mundo ¡Con un pum! ¡Patapum! ¡Rayo llega y desaparece! ¡Y... ¡Corten! ¡Gracias a todos! ¡Hemos terminado! ¡Fin del rodaje! ¿Cómo habrá salido la película? ¡Ha quedado genial! ¡Gracias, Mac! ¡Rayo Mac valiente! ¡Ese soy yo! ¡Con un pum! ¡Patapum! ¡Rayo llega y desaparece! ¡Rayo! ¡Pedazo de nivel! ¡Rayo! ¡Mira la burbujita! ¡A un lado, a otro lado, a otro lado, a un lado, a otro lado ¡Tengo que irme ya! ¡A un lado, a otro lado! ¡Pedazo de rayo, por favor! ¡Eh! ¡Llevo el pelo igualado! ¡A ver con el nivel! ¡Rayo! ¡Cucharón, esto no es lo que queríamos! ¡Borrenos! ¡El oso llegará en el próximo avión! ¿Estáis listos? ¿Estáis? ¡Oh! ¡Bob! ¿Y la montaña que ibas a construir al oso? ¡Tranquila, Jenny! Un pequeño problema con los cimientos ¡Bob lo arreglará, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido, Scoop? ¡Lo siento muchísimo, Bob! Yo solo quería que el oso feroz tuviera una gran montaña donde vivir para que estuviera feliz ¡Perdona, Bob! Yo también lo siento mucho, Bob Nos hemos pasado un pelín ¡No, Lofty! Yo os convencí para hacerla más alta Lo siento, todo esto ha sido culpa mía Jenny está muy preocupada Espero que tengas un plan B, Bob No diseñé la montaña para que fuera tan alta como Scoop quería Pero me gusta mucho su idea ¡Genial! Sí ¿Y? Si usamos grava y hormigón en la base En lugar de grava y tierra La montaña tendrá cuatro niveles en lugar de tres ¿Nos puedes traer hormigón de secado rápido, Tutón? Sí, eso está hecho, Bob Luego traeré al oso Gracias, Tutón Es un placer Los demás tendremos que trabajar duro para terminarlo a tiempo No importa, Bob Estamos a tus órdenes Y nos vamos a entregar ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vamos! 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 Buen trabajo, equipo ¿Qué te parece la montaña ahora, Scoop? ¡Más grande y más bonita de lo que imaginé, Bob? ¡Qué listo eres, jefe! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡El oso ya está aquí! ¡Oh, Bob! ¡Es maravilloso! Yo te lo agradezco mucho ¡Esa jaula es enorme! ¡El oso tiene que ser muy grande y muy feroz! Es posible Pero estás muy callado Vamos a ver ¡Oh, no! ¡Pero, Bob! ¡Pérate un rato! ¡Por favor, rato! ¡Eh, Wendy! Tenemos que llevar la tele al estadio ¡Pero el deber me llama! ¿Wendy? ¡Oh! ¿Dónde estabas? ¡Tenemos que llevar la tele al estadio! ¡Ahora ya lo tenemos todo para animar a Mila! ¡Gracias, Lofty! ¡Oh! ¡Ese debe de ser Tutón con la pantalla gigante! ¡Lofty! ¡Listo para elevar la pantalla! Y yo me encargaré de que la alcaldesa Madison y los cohetes no se acerquen ¡De acuerdo, Lofty! ¡Arriba! ¡Aguanta ahí, Lofty! ¡Tutón, aparta! ¡Sin problemas, Bob! Lofty, ve con mucho cuidado, por favor Acerca la pantalla hacia la estructura Ahí está Y para terminar, ahora vamos a quitar el andamio Parece firme y resistente ¡Rápido! ¡La pantalla se está cayendo! ¡Los soportes están fallando! ¡Tranquilos, la sujetaré! ¡Rápido, apartaos todo lo posible! ¡La estructura está cediendo! ¡No! ¡Leo! ¿Qué ha pasado? ¡Porque yo quería ayudar a los cohetes de Ciudad Primavera! Lo siento mucho Pero también es culpa mía Nunca debí pensar que podía hacer el trabajo solo Lo siento, Bob Pues yo también lo siento Fui yo quien le pidió ayuda a Lofty ¡Vaya! ¿Cuánto arrepentido y cuánto queda por arreglar? ¿Qué vamos a hacer ahora? La gente comenzará a llegar pronto para ver a Mila Wendy, llama a Mac y Scoop Necesitamos su ayuda Cohetes y alcaldesa Madison Traed cojines para que se siente el público ¡Equipo! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Y te aseguro, Leo, que esta vez no te voy a dejar tirado Vamos, señor Bentley Tengo que estar perfecto esta noche Una vez más ¡Consentimiento! Despacio Dobla las rodillas, Bentley ¡Hala! Es enorme ¿Te imaginas bailar ahí, Safi? ¿Es esta mi pista de baile? ¡Silvan! ¡Bien! Aún no está terminada, señor de Sousa Tenemos que añadir el contrachapado y la tarima Me gustaría verlo, por favor Pues claro Lofty, ¿puedes traer el contrachapado? Para mí será un gran honor, Bob ¿Va? ¿Va? ¡Mire cómo bailamos, Silvan! Ojalá yo pudiera hacer eso ¡Lofy! ¡Oh, mon die! ¡Mi pista de baile! ¡Oh! ¡Por mi gancho! Señor de Sousa Lo siento muchísimo Se me olvidó que soy muy grande y torpe Para acercarme a una pista de baile O para bailar Se la arreglaré ahora mismo Ha sido un accidente Y a Lofty le gustaría tanto bailar No se lo digas a nadie, pero... Cuando yo era un chaval, también era un poco... Bueno... No parecía que estuviera hecho para bailar Siempre me chocaba con todo ¿De verdad? Le pasaba lo mismo que a mí Pero yo deseaba bailar Mucho más que nada en esta vida Y no me rendí En ningún momento Practiqué Y practiqué Hasta que me convertí En la superestrella que soy hoy Jamás Jamás renuncies a tus sueños, Lofty ¡Alor! ¿Mi pista de baile ¿Podéis arreglarla? ¡Sí! ¡Podemos! Ha quedado precioso ¡Es perfecto! Tengo que prepararme para la actuación Gracias a todos Y tú nunca lo olvides Jamás renuncies a tus sueños ¡Yu-hu! ¡Silvan! ¡Dos! Haciete ¡John! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!